¡Oh! 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 Esto lo hicimos pa' que le dé Pa' que le dé Pa' que le dé Kate, kate, kate Pa' que tú sacudas las cabezas y los pies Uno, dos, tres Pa' que tú le dé Otra vez Esto lo hicimos pa' que le dé Pa' que le dé Pa' que le dé Pa' que le dé Kate, 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 kate Pa' que tú sacudes la cabeza y los pies Uno, dos, tres Pa' que tú le des Que le des, que le des, que le des Que le des, que le des, que le des Que le des, que le des, que le des, que le des Uno, dos, tres Pa' que tú le des Ríe, llora Y a cada cual le llena su olor Le llega, le llega y ríe Yo, vive tu vida y goza la toma Uno, dos, tres, tres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!